A ver, Leo, cortito. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Te vimos por momentos mal? No sabemos si estabas bien o algo del estómago, ¿bueno? ¿Ya estás bien? No, es algo que me pasa siempre, que ya me pasó varias veces en el club también, nada que no me se ha pasado antes. Hubo un problema de una arcada que había tenido, que tomó un poquito de agua y se le pasó inmediatamente. Estaba con un estado gripal el otro día. Sí, es probable que en el momento que vino, creo que al costado del banco pidió agua porque estaba como si había ahogado, pero producto del estado gripal que él tenía. Yo puedo decir que estaba engripado porque lo vi sonarse muchas veces en la nariz, ni siquiera me lo dijeron los medios. Mi nombre es Lionel Messi y esta es mi historia. Nuestros jugadores son maravillosos.